Bueno, hola, aquí una parecidita con los tipos con los que creí se parecía mucho a esos pájaros carroñeros. ¡Corrones de mierda! ¡Vamos a por allí! No sé si me está bien que te dan los pájaros. Si os molesta el monstruo de los pájaros, es que hasta por ahí. O si no, a seguir a la perra esa o a la jovena. Ahora, el juego está muy bien. Si tenéis pensado comprar los lowquare, yo os lo consigo. Lo objetivo es que... Ahí está. No es parable, joder. ¡Vada a esa puta cosa! Antes de que crezca algo. ¡No os lo he sentido! ¡Es que vuestros ingenieros han perdonado! ¡Podéis agradecer de la tal de hoy! ¡Sí! ¡No os lo he sentido! ¡No os lo he sentido! ¡Si! ¡Nos tenemos al cabrón atrapado! Un abrazo, un abrazo. ¡No las que var nitros. ¡Voy a volar la toda esta mierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No! ¡No hace nada! ¡Ahí estás! ¡Listo para morir! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Que me mata el monte! ¡Que me mata! ¡Que se está ahí! ¡Cuidate que quiezo! ¡Deja de moverte! ¡Que me mata el monte! ¡Envenenemos todo esto! Tenemos un problema. Estoy en ello. ¿Lo veis? Allí. Te vemos. Bueno, el trampero lo que hace es seguir a un perro y el perro dice a dónde está. Yo no soy eso, pero en mi arma lo que hace es que hay una que cura y otra que hace la. Y en el 3 lo que hace es que me ha dado un boost de velocidad. Y el 4 en Muradena. O sea, están alrededor de ellos. Ejecutando animal hostil. Estoy herida, Daisy. ¡Pum! Aumento de velocidad. Ah, ¿lo veis? Allí, ¡te vemos! Se acabó envuelta la normalidad. ¡Campo curativo cargado! ¡Bum! ¡Campo de salud! Trampa lista. El campo curativo está recargado. ¡Pum! 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 Se quedó por ahí con el destil ya. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! El espectro es el más chulo Está mucho aquí Vamos a hacer otra A ver si me toca monstruo o otra cosa El menino está muy divertido A ver Y aquí lo bueno es que te sale el recorrido que ha hecho el monstruo y los demás Un saludo No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No hay nada. Dale, ya podría evolucionar. Después me voy, me voy a la otra punta. Porque he tardado un rato. Ahora sí, a mí me subo un poco más adhesivo también. Y no subo. Un de este, otro de este. A ver si puedo pillar a alguien desprevenido. ¿Me he quedado con este? Vale. 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 Cuanto más me suba lo que me hace la copia, más tiempo tiene su fila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 La vida no se me suena 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 Hasta la próxima La vida no se me suena